¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré? Justo cuando me libré De mi cadena ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? No me mata, encierra y no me angustia No me mata, encierra y no me angustia No me tira No me queda No me queda Que mi sangre Me arranca A mi amor, cómo fui a hacerte al día esta pasión Me mata, me ceda la esperanza, me arde, me muerde en el fondo De mi alma, me grita, me encuentra, suelo vacío, mi dolor Todo el día enamoré, afuera de ti Y bien sabía que no era bueno, cómo fui a caer en este amor Me mata, me cierra entre la angustia, me gana, me quema, mi sangre Y bien sabía que no era bueno, cómo fui a enamorarme de ti ¿Cómo fui a hacerte al día esta pasión? Me mata, me ceda la esperanza, me parte, me muerde en el fondo De mi alma, me brilla, me encuentra, suelo vacío y dolor Y bien sabía que no era bueno, cómo fui a hacerte al día esta pasión Y bien sabía que no era bueno, cómo fui a hacerte al día esta pasión